Este 3 de junio, ¿Cómo importar de China? Con su servidor y... Jonathan Yan. Jonathan Yan Li, correcto, quien nos va a estar apoyando con todos estos temas de cómo importar de China. Aquí tengo a mi izquierda a todo un importador que los va a estar guiando este sábado. Así que aprovechen. Normalmente nuestros cursos, nuestros temas, no los repetimos constantemente según la necesidad que tenga el mercado. Entonces este curso lo volveremos a repetir seguro hasta dentro de bastantes meses. Aproveche este sábado. Le esperamos.